En este vídeo vamos a hacer papel reciclado a partir de periódicos viejos. Empezamos cubriendo la mesa con un material plástico como rafia o bolsas de basura, ya que vamos a trabajar con agua y no debemos estropear la mesa. La primera tarea es romper hojas de periódico en pequeños trozos. Nosotros vamos a usar 20 hojas para disolverlas posteriormente en 10 litros de agua. Para este proyecto necesitas un recipiente lo suficientemente grande para poder manipular en su interior un bastidor con rejilla. Rellena de agua el recipiente usando una jarra medidora hasta obtener una altura aproximadamente de 10 centímetros. Nosotros usamos 10 litros pero si tu cantidad de agua es distinta recuerda que por cada litro debes utilizar dos hojas de periódico. Para triturar los trozos de papel con batidora debemos mezclarlos con agua y para no variar la proporción de agua a papel que indicamos en el apartado anterior usaremos parte del agua medida previamente por lo que la apartamos en varios recipientes. Introducimos el papel en el vaso, lo mezclamos con el agua que acabamos de apartar y trituramos hasta obtener una pasta. con el agua que acabamos de apartar. Una vez triturado obtenemos una pasta más o menos fluida en la que no se distingue ningún trozo de periódico. Removemos con la pasta más o menos fluida en la que no se distingue. Removemos para homogeneizar la mezcla ya que la pasta de papel se acumula en el fondo. Para este paso necesitamos un bastidor con rejilla fina que deje pasar el agua al mismo tiempo que retiene la pasta. Sumergimos el bastidor en el fondo del recipiente y lo retiramos lentamente. Agitamos siempre en posición horizontal y dejamos escurrir unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora necesitamos dos trozos de madera un poco más grandes que nuestro bastidor. Uno de ellos lo cubrimos con algodón procurando que no queden arrugas ya que dejarían marcas en el papel. Ahora toca pasar la pasta de papel del bastidor a la madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar cubrimos la pasta con algodón. Al igual que antes intentaremos que no queden arrugas. Colocamos el otro trozo de madera encima y lo dejamos secar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!